Ok, hija, cuéntame qué fue lo que pasó con esta mujer que... Esto es un huevo tecnológico. ¿Qué fue lo que le pasó? Ay, sí, me la está bien cómico. Mira, esto es esta persona en los Estados Unidos, una mamá que quería celebrar el cumpleaños de su primera hijita. El primer añito de ella. Entonces, ella hizo una invitación. ¿Sabes estas páginas? Que tú haces una invitación bien bonita y se la envía a un montón de personas. Que tú como que... Como si fuera una... Se llama un e-vite. Una invitación, pero... Nada, tú creas el template y dices, el cumpleaños número uno de mi hija, bla, bla, bla. Entonces, tenía una opción de import contacts. Para importar los contactos. Ay, no. Le di import contacts. ¿Cuántos contactos uno puede tener en el teléfono? ¿Como más de 2.000 contactos? Depende de la persona. Ella tenía 487 personas. Ahora, ahora. Míralo el problema. Es que... Aquí está el vacilón. Invitó hasta a su ex. Sí, sí, a todo el mundo. Todo el mundo que estaba en el teléfono de ella. Le invito, incluyendo a los jefes, gente del trabajo. Pero eso no es lo peor. Qué horrible. Lo peor es que las invitaciones salieron con la información de contacto con la que yo lo tenía. ¡Oh, diablo! Yo que le pongo rosa la que le apuesta la boca o una cosa así. Exacto, sí, sí. Así para poder, tú sabes, identificarla. ¿Te imaginas? Por decirte un ejemplo. Un tipo, Alberto, el que lo tiene pelu. Fuera relajo, fuera relajo. Ella enseñó algunos de los textos que salieron. Entonces, había alguien que se llamaba Derek, que parece que es alguien del trabajo de ella. Y al lado, el contacto, tiene los ojitos para arriba como que... El imbécil de Derek. ¡Qué imbécil! ¡Ah! Eso es el invito. O sea, dice el imbécil. El header. A la persona que invito, por ejemplo, a ti. A ti, yo te tengo en el celular como bulbu. Pues hubiera salido como bulbu. No hubiera salido como Angeli. Pero si me tuviera la estúpida esta. ¿Sabes? La estúpida esta. Como el incordio este. Ajá, para la estúpida esta de liga. Así es que hubiera salido la invitación. Así que salieron la invitación. Entonces, ¿sabes que yo tengo un contacto con muchos números? Ajá. Se llama No Contestar. Exacto. Pues ahí se lo voy a tirar a otro mundo el No Contestar. ¡Dia de rayos! No Contestar está invitado por el cumpleaños número uno a nuestro hijo. Es una metida de patas sólida. Yeah. No, de verdad que sí. 487 personas. No, yo le tiraría cancelado. El cumpleaños está cancelado. No, para. Esa es la pregunta. O sea, ¿el cumpleaños se dio ya? ¿O qué ella hizo para decirle a esa gente? Mira, fue un error. Nos los invité a todos. Porque posiblemente que ella quería invitar 20 personas a más. No, y es una bebé de un año. Un cumpleaños de un año. Ah, pero eso es un cumpleaños de un año. Eso es un party. Eso es un bebé de todo el mundo. Sí, lo más seguro. Eso es llorar cerveza y todo. Eso es un cumpleaños de un año. Y pues pobre eso. Ella tiene que tener bastas cervezas. Eso es un bacán. Exacto. Eso es un bacán. Y que todo el mundo lleva regalos. Porque hay que aprovechar y decir, sí, mira, mi nene de un año quiere un televisor OLED de 75 pulgadas. Ok, tengo preguntas. Ella hizo un video, ¿por qué? Ella hizo un video porque se dio cuenta de lo que sucedió. Y está explicándole a los invitados que no es real la invitación. No, 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 no. No es a los invitados. Ella está escribiendo en las redes como que mira la metida hasta que hice. Ay, Dios mío. Ahí está con los ojos aguados, ¿sabes? De que es así. Porque invitó a un montón. Ok, ¿el cumpleaños cuándo es? ¿Cuándo es el cumpleaños? No, no, tiene la fecha. ¿Por qué quieres ir? Papi, ¿quieres ir? No, no, porque... Porque eso no tiene... No te invitaron. No, no, no. No te llegó la invitación. Recuerda que yo soy un tipo comunicador y estoy haciendo las preguntas que el público quisiera escuchar. Está bien, pero ¿qué tiene eso de... Si el cumpleaños. Relevancia. Si ya pasó la fecha, si se dio el cumpleaños, ¿cómo lo resolvió? Porque imagínate que no pudo haberlo resuelto y ya... Si se acabaron las cervezas, ¿quieres saber? Porque hubiese sido... No. Porque hubiese sido una... La noticia de ese sido que no pudo resolver, que no se había dado cuenta y de momento ya esperaron 20 personas y empezaron a llegar 200 personas. Ya sabía que se dio cuenta porque si no se hubiese dado cuenta... Es que, anyways, tú invitas a un montón de gente y nunca van todos. Pero tú ibas a tener que llegar a la mitad de esos 400. Sí, pero más que nada es la metida de pata de los nombres. Sí, sí. Realmente por ahí. Y qué bueno que digas eso porque hay mucha gente que comete muchos huevos con las fiestas. Y te explico por qué. Y yo le aprendí esto con una amiga mía que tiene una lechonera. Y ella me dijo, si tú vas a invitar 40 personas, pide comida para la mitad. Pide para 20. ¿Qué? Yes. Porque no todo el mundo... Tú pides para 40, pero no todo el mundo comerlo. No, no, tu amiga está mal porque yo prefiero que sobre a que falte. Pero te va a sobrar mucho. No, si sobra, gente se puede llevar. Nunca pidas... Exacto. Nunca pidas comida para justamente el público. Pero si tú invitaste a 80 personas, vas a hacer comida para 60. Pero es que la lógica y la matemática es... Para 40 lo que estáis hablando. De 40 a 60 porque depende de cómo sirva el restaurante, ¿no? Eso me lo dijo una amiga mía que hace catering. El truco es... Ya lo, Tomi. Ya tiene que haber pasado muchos malos ratos. Pero me lo dijo a mí. No, no, no. Porque ella es la que vende el catering. Mira, es un bizcocho para 100 personas. Para 100 personas. Y llegan 20. Y llegan 200. ¿Otra? Llegan 20 cantitos de bizcocho. Vamos a poner que tú invitaste 20 personas. Y tú dices en la repostería, da un bizcocho para 20. No todo el mundo come bizcocho. No todo el mundo come bizcocho. Sí, pero yo prefiero que me dé justo o que me sobre algo a que me quede a pie. ¿Tú sabes lo que pasa? Sí, que alta pie está a pie. Que cuando ella me lo dijo, cuando ella me lo dijo, yo lo he hecho. No es la primera vez que lo hago. Lo he hecho mil veces. Sí, pero puede ser que una vez que no te salga. Y es bien incómodo. Que tú seas el anfitrión y se te acabe todo. Pero nunca me ha fallado. Y lo he hecho. Eso me lo dijo hace como 10 años. Que tú hagas una boda y tienes 200 invitados y hagas comida o la barra. Tienes dos botellas de whisky. Dos botellas de whisky. No, porque en una boda encuentro comida diferente porque ahí es por platos. Pero cuando son caterings. Si tú tienes 80 invitados, lo que me recomendaron a mí es que pidas para la mitad. O averigües cómo sirve el restaurante. O pidas para la mitad o un poquito más de la mitad. Pero no pidas para 80. Pues tú sabes qué, tú supones, si yo tengo 80 invitados, pido para 100. Ah, pues estás mal. Mira, nunca pido para, pues yo prefiero que se la lleven. Exacto, sí, sí, sí. Si no, dejan la gente con hambre, ni invitarlo. Dicen, ah, mira, al frente hay un fast food. Ya, se acabó la comida. Qué factura, le echó un mal. Yo lo he hecho y me ha funcionado. Me ha funcionado muy bien, de verdad. Pero es una recomendación si usted quiere ahorrar. Sí, pero tú sabes cuál es tu problema, ¿verdad? ¿Cuál? Que tú invitas a la gente para tu casa y coges el mapa o el escobo. Entonces empiezas a barrer cuando la gente esté allí. Y la gente se siente incómoda y se van. Por eso que te sobra comida. Oh, se pone a hablarle todo el tiempo a la casa. Y se van a ir para el cine, vos para el cine. Paro de nuevo, o sea, una pregunta, y te lo pregunto con todo respeto. O sea, tú nunca eres un pari mío. Tú tienes alguna fuente, alguien te está liqueando información. No, yo fui un pari tuyo. Porque yo no he visto que tú me has visto a mí limpiando ni nada de eso en la casa. Espera, papi, yo fui una vez a tu casa y tú tenías el pañito en la mano. Ah, bueno, pero eso fue. Tenías el pañito en la mano. Te estás posicionando. Estuviste en todo tiempo que yo estuve en tu casa. Me acuerdo que estábamos grabando algo para las placas solares. Me acuerdo como hoy. Yo me acuerdo. Y estuviste con el bendito pañito y el recogedor al lado como si yo botara cachispa. O sea, cada vez que yo me bobía, tú ibas con el recogedor. Y eso está muy mal. Eso es una falta de respeto a las personas que están en tu hogar. O sea, tú me estás mapeando los pasos. Ya, terminaste de posicionarte sin avisar. Eso es correcto. Una vez más. Posicionándote sin avisar. Ya, y eres un cubo de un mapo. O sea, yo tenía un pari a mi hermano. Yo tenía un pari a mi hermano que cuando hacía pari en la casa y se cansaba, él se paraba, apagaba las luces y se iba al cuarto. Mira para allá. Con la gente en la sala así. Botaba a la gente así en brutal. Mira, yo no sé el formato que me estoy posicionando. No. No conozco el formato. Ok. Súper orgulloso de eso. ¿Qué tienes que decir? Me tienes 30 segundos. Te voy a decir una cosa. Y no voy a decir tus intimidades aquí de desorganización. Dílas todas. A mí no me importa. De higiene casero. Porque yo no voy a… Tú sí que nunca has ido a mi casa. Yo no voy a divulgar aquí. Yo no voy a divulgar aquí las cosas que tu esposo me ha contado. Si ese tipo va a hablar ahí conmigo, va a hablar contigo. Qué bueno que lo dices. Qué bueno que lo dices porque yo he estado con él en una hora. Yo tengo más química con Lari de lo que tú tienes con Lari en 14 años. ¡Ejé! ¡Ejé! ¡Oh! Eso duele. ¿Y sabes por qué? ¡Yí! ¿Sabes por qué? Porque tú eres de las que te acuestas a dormir y dejas el plato con los espaguetis ahí en el fregadero. Claro que no, porque yo lo lambo. No, no, no. Lo lambo para que no llegue el grasito y no llegue a las cucarachas. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Y te lo voy a decir aquí. Se le acabó el tiempo. No, no, no. Ningún tiempo. Ningún tiempo. No, no, todavía no. Es una pileta. Eres una pileta. Pileta. ¿Una pileta? Una pileta. Explícale que es una pileta a nuestros hermanos mexicanos. Eso es lo que está en Londres, al lado, que para lavar las cosas. Era una pileta, porque ahí están las porquerías allá adentro. Y tú tienes porquerías por dentro. Bueno, sí, tengo, tengo, tengo. Me posiciono. No, no, no voy a reputarte. No te voy a reputar. Me posiciono, pero mi cuarto fango te va a arrasar. ¡Y! El cuarto fango. Destilando. Está brutal, pero no. Véate de eso. Nominado. Esto del posicionamiento me da un estrés. Te va a dar el... Porque yo no soy así. Tienes todo el biocardio. Tienes todo el biocardio, perdón. Porque tú sabes, Burbu, que tú y yo somos bien sweet. No, claro. Y no me gustan esto. Estas confrontaciones contigo no me gustan. No nos obligues, Omar. No nos posicionamos más. Los especialistas de la felicidad mañanera. Rocky, Burbu y Giga. El despelote. El despelote.